Sin signos vitales, llegó a las urgencias del Hospital Francisco Canosa en el sur del Cesar, Paul Vega Caicedo, a quien le propinaron dos tiros a la altura de la cabeza, que le quitaron la vida. El atentado se registró la noche del sábado a las 9 y 40 de la noche, en el barrio Colombia, el Corrimiento de Costilla, Jurisdicción de Pelaya. Algunos testigos le indicaron a las autoridades judiciales que Vega Caicedo se encontraba en el establecimiento comercial Río Palán, cuando un sujeto llegó y solicitó en la barra una cerveza. Mientras le atendían, éste sacó un arma de fuego para propinarle los dos impactos de bala al hombre de 41 años de edad. En medio del caos que se presentó en el lugar, el agresor emprendió la huida, mientras que el herido fue auxiliado y llevado al centro de salud más cercano, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales. Minutos después del hecho sangriento, los miembros de la Dirección Central de la Policía Judicial e Inteligencia Sijín llegaron al sitio y lograron recolectar algunos elementos materiales probatorio. Con este asesinato en el municipio del sur del Cesar ya se han presentado cuatro homicidios en lo corrido del año.